¿Qué es el arte? El arte se trata de expresar a través de una infinidad de formas y técnicas lo que una persona siente. El arte es la capacidad que tiene el hombre de representar sus emociones, sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y actividades. Los libros son arte. Los libros son arte. Los libros son arte. Nosotros, la comunidad UCTU Costa Rica, estamos en desacuerdo con la decisión de que los libros nos formaran parte de la Constitución Internacional de las Artes. Los libros son arte. Los libros son arte. Los libros son arte. Queremos que todos tengamos acceso a libros y así poder apoyar autores, editoriales y librerías nacionales. Utilicemos el hashtag leer es arte. Utilicemos el hashtag leer es arte. Hashtag leer es arte. Hagamos un libro. Leer es arte. Leer es arte. Hagámonos escuchar. Leer es arte. Queremos libros en el FIA. 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 ¿Por qué queremos libros en el FIA? Leer es arte. Queremos libros en el FIA.